Joven de 23 años de edad fue víctima en un atentado sicarial en la ciudad de Buga. En Tuluá fueron desarticulados dos grupos delincuenciales denominados Los Cucos y La Marranera. Según las autoridades estarían involucrados en 49 casos de homicidio. 9 personas capturadas por contaminación ambiental en Yotoco. Desarticulado grupo delincuencial en Cartago. Sindicados responden por delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Policía de carretera realizó acto conmemorativo de las víctimas mortales de accidentes en vías del Valle. Personería premió proyectos de personeros estudiantiles que mejoran la convivencia y los valores en su comunidad educativa. Y en deportes, Cortuló a sus 17 ganó 3 goles por 1 en el encuentro de ida del Campeonato Nacional contra Independiente Medellín. Este es CNS Noticias, la noticia que usted quiere ver. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de CNS Noticias, la noticia que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a todas las personas quienes nos sintonizan a través de los diferentes cableoperadores y a través de las diferentes redes sociales. Empezamos con toda la información. En Tuluá fueron desarticulados dos grupos delincuenciales denominados Los Cucos y La Marranera. En esos operativos fueron capturadas 30 personas. Según las autoridades, estas personas estarían vinculadas a 49 casos de homicidios registrados en la Villa de Céspedes en el presente año. En el primer operativo se efectuó 24 diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado 18 adultos capturados y una notificación en centro carcelario. En el segundo operativo se efectuó 7 diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura de 12 personas, 11 de esas por orden judicial y una captura en flagrancia. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad, el personal adscrito al Departamento de Policía de Valle logra la desarticulación de dos bandas delincuenciales en el municipio de Tuluá, Los Cucos y La Marranera. A través de 31 diligencias de registro y allanamiento, se logra la captura por orden judicial de 28 delincuentes, uno en flagrancia y una imputación de cargos a uno en centro carcelario. Estos delincuentes están comprometidos en el 60% del homicidio que se ha cometido en esta ciudad, equivalente a 49 casos presentados durante el transcurso de este año. Estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Es importante manifestarle a la comunidad que estos delincuentes quedaron en centro carcelario por los delitos de tráfico y fabricación de portes superfacientes, fabricación y tráfico de portes de armas, concierto para delinquir, homicidio, instrumentalización de menores, quien era el modus operandi que utilizaban para la distribución, tráfico y comercialización de sustancias psicoactivas en el municipio de Tuluá a través del domicilio. Con estos operativos se busca contrarrestar la actividad criminal de estos grupos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes de igual forma al homicidio. Cambiando de información, este lunes se registró una incursión sicarial en la ciudad de Guadalajara de Uga. La víctima alcanzó a ser remitida a su centro asistencial donde falleció. En el barrio Jorge Eliezer Gaitán se presentó el atentado sicarial. La víctima fue remitida a su centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas perdió la vida. La víctima fue identificada como Diego Mauricio Vallejo Restrepo, de 23 años, quien presenta varias heridas con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades del primer distrito de la ciudad de Uga. Nueve personas fueron capturadas por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y contaminación ambiental. Este operativo se efectuó en el municipio de Yotoco. El operativo se efectuó en zona rural en el sector conocido como la Suiza de Yotoco. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, en el municipio de Yotoco, se logra la captura de nueve personas y la aprehensión de un menor de edad, momentos en que realizaban una quema a unos bosques nativos en este sector del departamento y se logra la incautación de 1.5 metros cúbicos de madera, la cual era utilizada para carbón vegetal, la cual era negociable a restaurantes en este sector del departamento. Esa actividad se realizaba a cielo abierto, sin los permisos pertinentes. Además, contribuía con la contaminación ambiental. La Policía Nacional desarticuló un grupo delincuencial en Cartago. Los sindicados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Cuatro personas fueron capturadas y quienes eran requeridos mediante órdenes de captura emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Cartago. En el marco del plan Choque, el que la base la paga, Seguridad con Legalidad, el personal adscrito al departamento de Policía de Valle logra desarticular una banda delincuencial en el municipio de Cartago, denominada Los 115, quienes se dedicaban al hurto de personas, hurto a locales comerciales y hurto a motos, especialmente la Yamaha 115. Estos delincuentes fueron capturados por orden judicial y puestos a disposición ante la autoridad competente. Quedaron en centro carcelario. Igualmente, el modus operandi de estos delincuentes era utilizando armas de fuego, intimidando a los comerciantes, a los transeúntes, en la ciudad de Cartago. En ese operativo se incautó una motocicleta, la cual fue dejada a disposición de las autoridades competentes. Es hora de hacer la primera pausa para comerciales en CNS Noticias y ya regresamos con más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Con Fandy me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Con Fandy, tu mano amiga. Legón Telecomunicaciones le informa a toda la ciudadanía del centro y norte del Valle que a partir del 26 de octubre de 2018 usted puede pagar el servicio en efect... Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el ato. En este almacén, en el almacén número 1, el ato en la plazuela de Tuluá o en este almacén... En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima. Es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por seguir en sintonía. Los operativos coordinados entre policía y ejército para mejorar la seguridad en Cali y la muerte de un electricista en Palmira entre las noticias de nuestro panorama regional. Cuando se encontraba realizando mantenimiento a las redes eléctricas en el parque Guayacanes del barrio Ciudad de Campo, en Palmira, un operario de esa empresa falleció electrocutado. Se trata de Elkin Javier Arboleda, un técnico electricista de 25 años. El hecho se presentó en la calle 28 con carrera 95 del mencionado sector. Unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima. Ella era Stephanie Martínez Hernández, patrullera de la Policía Nacional quien falleció arrollada por un camión en la avenida Simón Bolívar, en Cali. Según las autoridades de tránsito, el percance se registró cuando la mujer se movilizaba en una motocicleta por la calle 26B con carrera 46, sentido norte-sur, en inmediaciones del Coliseo Marisa Belurruti. Según las versiones entregadas por la ciudadanía, la conductora de la moto de placas NQM69D perdió el control del pequeño aparato y el conductor del camión de placas WAA830 no alcanzó a reaccionar y le pasó por encima. El impacto fue tan fuerte que la motociclista murió de manera inmediata, a pesar de que la comunidad intentó prestarle los primeros auxilios. El comandante de la policía en Cali reveló una serie de estrategias de seguridad para la capital del valle en coordinación con el ejército, acciones de prevención que redundarán en la seguridad y convivencia ciudadana de quienes habitan en Santiago de Cali. Esos apoyos especiales irían en los siguientes lugares y en los días y horas más afectadas. En la comuna 6, especialmente en todo lo que corresponde al Jarillón, en la comuna 13, específicamente en el barrio Charco Azul, en la comuna 14, en el barrio 9 de Enero, en la comuna 15, especialmente en el barrio Los Comuneros, en la comuna 18, especialmente en el barrio La Palma, en la comuna 20, en el barrio Belén, en la parte alta, en la comuna 21, en Potero Grande. La Policía Nacional con diferentes actividades realizó un acto conmemorativo a las víctimas mortales de los accidentes de tránsito. Mediante manillas y una charla en materia de prevención, la seccional de tránsito y transporte realizó a las personas que transitaban sobre las vías, haciendo alusión a respetar las normas de tránsito cuando se conduzca cualquier tipo de vehículo. Estamos conmemorando el Día Internacional de las Víctimas en Accidentes de Tránsito en las vías del Valle del Cauca. Estamos haciendo sensibilización a través de la entrega de una manilla, recordando a las víctimas y lesionados del 2017 a través de un acto simbólico que es la siembra de un árbol por esas vías que se perdieron en el 2017, donde invitamos a la comunidad, a ese actor vial, motociclista, conductor, a que siembre un árbol en homenaje a esas víctimas y lesionados en el año 2017. En el año 2017, 26.051 motociclistas a nivel nacional fueron víctimas de siniestros viales y 3.031 fueron ciclistas. Cambiando de información, el Secretario de Infraestructura del Valle dio a conocer que ya es un hecho la obra de la pavimentación de la vía que de Tuluá comunica el corregimiento de Campo Alegre. Bueno, este es otro proyecto que también ya lo pasamos por la Asamblea Departamental y fue aprobado. Estamos en proceso ya de licitación. Creemos que esa obra se arrancaría a principios del año entrante de acuerdo con el conorama que hemos establecido. Es entre Tuluá y el corregimiento de Campo Alegre. Es un kilómetro aproximadamente de pavimento. Para este domingo 25 de noviembre se realizará la inauguración oficial de la rehabilitación de la vía Tuluá-La Marina que comprende 5.4 kilómetros. Hacía mucho rato la comunidad del corregimiento de la Marina había insistido en que se recuperara esta vía que tenía mucho bache y estaba generando grandes brotes de accidentalidad. Hoy en día ya hemos terminado esta obra con la rehabilitación completa en 5.4 kilómetros que va desde el sector de Estambul hasta la Marina. Pero la gobernadora ha dado que es una vía importante para este sector que es aledaño en la cabecera municipal de Tuluá pues va a hacerlo con un evento especial para que la gente pues vea esta también obra que con mucha insistencia la pedía a la comunidad de aquí de Tuluá. El funcionario debe a conocer que ya se adelantó y adjudicó el proyecto de la rehabilitación de la vía que comunica los corrimientos de San Rafael y Puerto Frazadas. Como parte también de un aporte importante a este sector que pues desde allá se bajan todos los alimentos para el sector de Tuluá la leche y otros productos la cebolla tuvimos la oportunidad de estar recientemente hasta Barragán recorrimos toda la vía y vemos que es un sector altamente productivo y pues ya ahí ponemos el primer granito de arena creo que vamos a hacer cerca de 4 kilómetros y en el sector de San Rafael de Puerto Frazadas la gobernadora también en convenio con el ejército vamos a hacer sobre el área urbanizada de ese sector vamos a tratar de generar una pavimentación y unos andenes pues para darle realce a ese sector de Puerto Frazadas. Obras que adelantará la gobernación del valle. Tuluá este fin de semana será la sede de la Asamblea Nacional de Infis cuyos gerentes vendrán al corazón del valle para conocer la experiencia exitosa de Infi Tuluá ubicada como una de las mejores del país. La Villa de Césped será la anfitriona de este encuentro nacional que reunirá a los gerentes de los institutos para el financiamiento la promoción y el desarrollo de diferentes localidades a nivel municipal y departamental. Se programó para el 23 y 24 de este mes vienen los gerentes de todos los Infis para realizar la Asamblea Nacional de Aso Infis entonces allí vamos a tener la presencia de todos ellos vamos a tener la oportunidad de contarles que está haciendo Infi Tuluá para que conozcan Tuluá y el progreso que hemos tenido en estos últimos años entonces va a ser una reunión bastante importante. Los representantes legales de las Infis vendrán a conocer de primera mano la experiencia exitosa de Infi Tuluá una de las más pequeñas en tamaño pero ubicada ante las grandes en rentabilidad y manejo. lo que se tiene programado es hacer una presentación del instituto de Infi Tuluá pasamos a lo que es la asamblea y posteriormente vamos a hacer un recorrido con todos los gerentes por los proyectos que viene desarrollando el instituto acá en Tuluá. ¿Por qué escogió Tuluá como sede de esta asamblea? Bueno pues como todos saben Infi Tuluá viene teniendo unos resultados interesantes en el ejercicio financiero y pues se propuso conocer cómo era que estábamos haciendo nosotros esa labor y qué bueno poderlos tener a todos ellos para que compartamos esas experiencias tanto desde la parte de financiamiento como ejecución de proyectos. La asamblea nacional de las Infis comenzará este viernes 23 de noviembre a las 10 de la mañana en Rancho Las Palmas y culminará el próximo sábado. Es hora de ver la sección del hospital departamental Tomás Uribe Uribe. Hola, soy Estefania Alzate Franco, enfermera jefe del área de urgencias de la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Los invitamos a que conozcan un poco más de cómo funciona nuestro servicio. El proceso de ingreso de nuestros usuarios inicia cuando llegan a nuestra institución. Allí son atendidos por el guarda de seguridad que se encuentra en la entrada. Él es quien direcciona a nuestros pacientes hacia la ventanilla de facturación donde deben presentar todos sus documentos para posteriormente ser ingresados al sistema. Posterior a esto van a ser atendidos en el área de triaje donde se clasifica la urgencia y pasar a la consulta médica. Durante la consulta el médico determina si el paciente requiere de alguna ayuda diagnóstica o de algún apoyo terapéutico. Posterior a esto cuando ya el médico tiene el reporte de las ayudas diagnósticas y la evolución del paciente después de su apoyo terapéutico él determina si el paciente debe ser hospitalizado, dejado en observación o referido a alguna de las especialidades que manejamos en nuestra institución. o el paciente podrá ser dado de alta. Cuando el paciente es dado de alta esta historia clínica se pasa a facturar el paciente pasa a la sala de espera a que inicie su proceso de facturación como tal posterior a ello se ha entregado su boleta de salida y el paciente podrá salir de nuestra institución. El tiempo de atención en el área de urgencias de nuestra institución puede tardar de dos a tres horas. Es muy importante que ustedes nuestros usuarios lo sepan para poder brindar una atención oportuna y de calidad. Somos ESE Hospital Departamental Tomas Uriuri de Tuluá volviendo a ser los mejores. Con esta sección hacemos nuevamente una pausa para comerciales y ya regresamos con mucha más información. Distribuidora El Tuluazo el aliado de tu cocina ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito en las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores nos encuentran en la calle 27 número 2022 en Tuluá Valle frente a Olímpica Centro Distribuidora El Tuluazo el aliado de tu cocina te asesoramos en tu compra Cervicanes la casa de su mascota clínica veterinaria sala de belleza cáninos y felinos sala de cirugía con anestesia inhalada laboratorio clínico especializado radiología digital computarizada concentrados importados medicados y de mantenimiento droguería especializada para mascotas médicos veterinarios profesionales consulta a precios populares teléfonos 232-0899 y 224-5931 carrera 27 número 2341 frente a la notaría segunda en Tuluá Valle Cervicanes la casa de su mascota Bicentenario Plaza el centro comercial que lo tiene todo somos la más amplia plataforma comercial visítanos y encuentra ropa calzado accesorios tecnología artículos para el hogar ferretería óptica celulares y mucho más en el centro comercial Bicentenario Plaza la vida se vive más fácil diviértete con brand en familia excelentes precios y comodidad a la hora de comprar la vida se vive en el Bicentenario Plaza acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales en Surtitex ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia con tu CIS de crédito y el plan se pare Surtitex bueno bonito y barato con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá y la Marina mejor calidad moda y precios Surtitex bueno bonito y barato en Tuluá calle Sarmiento número 2463 y en Buga calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos Bodega Kelly Mejía con más fortaleza presenta su nueva imagen y servicio distribuidor mayorista de cementos argos con entrega de producto a cualquier parte del país ventas al por mayor y de tal carrera 232849 pedidos al teléfono 224-7528 celular 315-467-8035 Tuluá Valle Bodega Kelly Mejía Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren Curuba bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda Curuba es tu estilo fresca alegre y sofisticada Curuba te pone linda Curuba bolsos y accesorios de todas las marcas acero Murano y oro golfe Curuba día a día proyectando moda ven y conócenos carrera 26 número 2725 frente al Banco de Bogotá Curuba es tu estilo Gracias por seguir en CNS Noticias Se llevó a cabo la ceremonia de premiación del segundo concurso Tu Liderazgo Transforma que realizó la personería municipal con los personeros estudiantiles de la zona urbana y rural de Tuluá 33 personeros estudiantiles de Tuluá participaron con sus proyectos de liderazgo orientados a mejorar el ambiente de su comunidad educativa aplicables en el mejoramiento de las relaciones de los jóvenes de su entorno en el marco del concurso Tu Liderazgo Transforma organizado por la personería del municipio Muy contentos porque es el segundo concurso de personeros y personeras estudiantiles Tu Liderazgo Transforma y es muy importante porque cada estudiante líder ejerció un trabajo durante todo un año en su colegio en diferentes temas, o en derechos humanos, o en convivencia, o en tolerancia o en respeto a los derechos de la mujer Entonces, hoy finalizamos, hoy premiamos y lo más importante, más que el premio del primero y segundo lugar fue el trabajo de liderazgo que cada uno hizo con docentes, con compañeros al interior de su colegio La convocatoria se hizo con personeros de las instituciones educativas de la zona urbana y rural de Tuluá Se invitaron los 33 personeros estudiantiles públicos, de colegios públicos y privados Finalmente presentaron propuestas 25 Hubo propuestas tanto de zona urbana como de zona rural De hecho, el ganador de los colegios públicos fue el personero estudiantil del Colegio Jovita Santa Coloma de Nariño donde hay que destacar un gran trabajo de transformación social que hizo frente al tema de tolerancia en el corregimiento El premio a este esfuerzo tiene una connotación moral y compensación económica para motivar a los líderes estudiantiles de estas instituciones educativas El primer premio es el crecimiento personal, el liderazgo, el demostrarse que ellos pueden lograr lo que ellos quieran en que el personero sea reconocido como un verdadero líder, no como por cumplir un requisito Esto es la transformación que ellos hicieron como electiva, en la comunidad y también personal Y también con el apoyo del sector privado, pues le vamos a dar a los dos ganadores un viaje con un acompañante a Medellín, ahora en diciembre con ser alumbrado y a todos los atractivos de Medellín y Guatapé y en los segundos lugares van a ir a conocer ese eje cafetero Entonces son los dos premios que le vamos a entregar gracias al apoyo de la empresa privada De esta manera se motivan los jóvenes el liderazgo y se promueven valores y principios así como iniciativas en beneficio de la comunidad Los personeros estudiantiles ganadores del concurso contaron como surgieron sus iniciativas y los efectos que sus proyectos causaron en las instituciones educativas que lideran El ganador de los colegios públicos fue Cristian Steven Castaño Quintero de la institución educativa Jovita Santa Coloma con su proyecto Sembrando e Impregnando Semillas de Paz Miramos las problemáticas que había, ¿no? Sobre la drogadición, el tema de la drogadición los conflictos sobre la convivencia escolar, las peleas También con los psicólogos miramos a ver en cada salón los que tenían deficiencia mental todo eso, todo sobre salud mental Entonces ahí comenzamos a armar a ver qué podíamos hacer para que haya un cambio en eso en toda la problemática que había Entonces comenzamos en convivencia escolar O sea, cogimos y hacíamos talleres, actividades donde todos nos uniéramos e hiciéramos esa actividad donde la actividad no la hiciera solo yo allá en el colegio sino que por ejemplo un salón hiciera, colaborara que con las bombas que la decoración del coliseo, otro salón que con la decoración del coliseo y otro que bailara, otro salón que bailara, otro salón que otra presentación, así sucesivamente El ganador de los colegios privados fue el joven Cristian Camilo Espinoza Betancur del Colegio Príncipe de Paz Bueno, mi proyecto inicialmente se llamó Arriba Tolerancia pero luego sufrió un cambio y lo llamé Enfócate ¿Por qué Enfócate? Porque nosotros como personeros tenemos una gran labor y es impactar en nuestra institución educativa Si ya pasó el tiempo donde los personeros eran solo la figura en el colegio y ahora ya es el tiempo donde los personeros impactan la institución educativa El principal valor que yo quise enfocar en mi institución educativa fue el respeto donde integré desde el portero de la institución hasta los directivos y los estudiantes para que ellos tuvieran una sana integración en el plantel educativo El respeto como ustedes saben es un valor fundamental en toda sociedad y es lo que yo quise resaltar en mi institución educativa en el cual muchas personas salieron beneficiadas Sara Lucía Ramírez de la Escuela Mercantil se llevó el segundo puesto con el proyecto Se Entienden Entre Sí Se trata acerca de la salud mental que es muy importante, es tan importante como la física y pues las niñas actualmente están sufriendo muchos problemas de salud mental y el mundo no se está dando cuenta de eso y eso está llevando a consecuencias muy grandes como lo es el suicidio en muchos casos, en los peores casos entonces pues quisimos tratar este tema porque ya se han visto casos en el colegio en los que han existido suicidios y pues eso trae un impacto grandísimo entonces queremos tratar esto para que las niñas y los padres de familia y los demás que hacen parte del colegio se den cuenta de lo que está ocurriendo y tomen ciertas prevenciones para evitar que estos problemas acaben con la convivencia de las niñas y con su ser porque pues eso es muy importante y pues ese es el objetivo que tenía el proyecto y que todas entre sí lo entiendan porque así no lo están viviendo hay otras que lo están viviendo y que necesitan ayuda Estos proyectos han generado grandes cambios y beneficios en sus comunidades educativas enfocadas hacia el perdón, la tolerancia y la sana convivencia En las instituciones educativas del municipio de Río Frío se desarrolló la semana ambiental el objetivo es generar conciencia desde los más pequeños para el cuidado del medio ambiente Bueno, afortunadamente en el municipio venimos haciendo una labor muy importante que es de sensibilizar a los niños a través de la semana ambiental que es con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental que se realiza entre varias instituciones está la administración municipal, la CBC, las instituciones educativas de todo el municipio y lo que hacemos es que se deja una semana del año para trabajar con los niños todo lo que tiene que ver con los recursos naturales entonces se trabaja el suelo, el agua, el aire y además se trabaja lo de residuos sólidos y lo de cambio climático entonces lo que hacen en las instituciones educativas es tomar cada uno de estos temas y hacer que los niños en sus palabras y en sus dinámicas puedan mostrar a los padres y a la comunidad cómo se ven mejor las condiciones ambientales y conservar el planeta Con diferentes actividades se busca que los adolescentes tomen conciencia y cultura sobre el cuidado del medio ambiente Porque ellos en el futuro, porque ellos depende que el planeta siga y mejore entonces por eso desde la administración y las instituciones educativas queremos que ellos sean los que se empoderen y lideren todas las iniciativas ambientales de mejoramiento Esta jornada recorrió las instituciones educativas del casco urbano y rural de Río Frío La gobernación del Valle del Cauca adelantará una campaña para promover la denuncia ante cualquier caso de violencia de género El próximo 26 de noviembre será el lanzamiento de la campaña Mujeres que reconocen sus derechos Esto con el propósito de capacitar a las mujeres de todo el departamento contra la violencia de género y el conocimiento de sus derechos Venimos realizando una campaña, adelantando una campaña El próximo 26 vamos a hacer el lanzamiento de una campaña muy importante de un esmalte que se llama Transformadora donde están las líneas de atención de Cali y la línea de atención nacional Es una campaña muy importante porque nos permite visibilizar todo aquello que hemos venido nosotros emprendiendo desde diferentes campos con el municipio de Cali y en el departamento para que las mujeres se empoderen en sus derechos y puedan tener también la facilidad de orientar a otras mujeres con las manicuristas que fueron capacitadas con CASAE Entonces es una campaña bien importante que esperamos que todas las mujeres puedan obtener este esmalte y nos ayuden también a visibilizar esta problemática que tanto pesa en el departamento En lo corrido del año en el departamento del Valle del Cauca se han presentado 2.395 denuncias de casos de violencia intrafamiliar y se han hecho efectivas 334 capturas Es hora de ver las cifras económicas del día El dólar subió 0.16% y se vende a 3.178 pesos con 81 centavos La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 24 centavos El precio del café bajó 0.17% y se vende en los mercados internacionales a 116 dólares con 45 centavos La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.47 puntos porcentuales El precio del euro subió 0.55% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.637 pesos con 42 centavos Una nueva pausa para comerciales y al volver la sección deportiva en CNS Noticias Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342 Cotice y compare Organización Wilson Supermillonario Llega, gane, el superpremio millonario Ganate 3 millones de pesos y comprando el doble chance Cada mes un ganador Primer sorteo el 12 de octubre, un millón Segundo sorteo el 5 de noviembre, un millón Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro millón Tres millones de pesos Participa por compra de doble chance Superpremio millonario, gane Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta Esperas, hazlo desde ya Gane, le apuesta la felicidad Típicos gourmet Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa Todos los días combos 2x1 En el moderno horno chef top Nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas Menor tiempo de preparación Sabor exquisito y libre de grasas trans Comer sano te hace bien Domicilios 224-7267 Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway Educación superior Valores y calidad La mejor de la región Unidad central del Valle del Cauca Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre Para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho En nuestra página web www.useva.edu.co Una institución para llevar en el corazón Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Legón Telecomunicaciones le informa a toda la ciudadanía del centro y norte del Valle Que a partir del 26 de octubre de 2018 Sin fronteras ¡Qué delicia! Agua de panela Con panela al trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural de la nación Panela al trébol Tu mejor elección En este año nuevo Almacén Todo Les sigue acompañando Llevando a sus hogares y empresas Productos de excelente calidad A los mejores precios del mercado Ofrecemos marcas como Tramontina Universal Imusa Oster Corona Y muchas más Visítanos y dale un cambio a tu hogar Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Ahora vamos con la más completa información deportiva En Tuluá se disputó el encuentro de ida del campeonato nacional categoría sub-17 Entre el Cortulua e Independiente Medellín Marcador que favoreció a los locales tres goles por uno Con una masiva participación de hinchas en la cancha de Cortulua en el corregimiento de tres esquinas Se disputaron los primeros 90 minutos de 180 a jugar Triunfó el conjunto tulueño gracias a las anotaciones de Kevin Peñalosa al minuto 19 Alexis Castillo Manjoma al minuto 82 Y de Juan David Martínez al minuto 92 No pues gracias a Dios tenemos un grupo muy fuerte Que si uno de los iniciales no está La alterna tenemos muchas posibilidades que entran y no hacen que el grupo se bajonee Aunque Cortulua se lleva una ventaja de dos goles para Medellín Los jugadores no se confían del marcador e irán por la gloria a la casa del poderoso de la montaña Si pues yo creo que todavía no hemos ganado nada Hay que seguir trabajando porque quedan 90 Juan David en lo personal un gran partido me imagino que contento por este penal No pues gracias a Dios porque fue algo que se vino trabajando en la semana Y gracias a Dios se me dio la oportunidad y la aproveché Por el conjunto visitante anotó Camilo Durán al minuto 42 del compromiso Serán del marcador tres goles por uno Felicitaciones al equipo tricolor Antes de su viaje a Barranquilla la tecundista tulueña Isabel Ospina Escobar Habló con CNS Noticias sobre sus expectativas y participación en los Juegos Súperate Fase Nacional La deportista en la categoría menos 49 kilogramos Es la única tulueña que integra la selección valle que disputará este campeonato Bueno esta preparación ha sido pues bastante difícil ya que es de bastante constancia y dedicación Bueno ¿Qué expectativas se tiene para esta competencia? Bueno primero que todo dar lo mejor de mí y tener unos buenos resultados Para nuestro municipio y mi institución educativa Esta competencia acogerá a los mejores estudiantes de las instituciones educativas del país Bueno de la competencia sé que van a ser van a haber diferentes chicas de bastante nivel Y por lo cual va a ser una competencia de gran exigencia Y por lo que me voy a proponer a hacer lo mejor de mí Estando la primera vez que la tecundista participa en estas justas escolares Ya he ido a los anteriores Súperate que ha sido en el grado noveno y décimo He obtenido el tercer puesto en ambos campeonatos Pues me he estado preparando todo este tiempo Los anteriores han sido más que todo como un fogueo Ya este que es el último que es el grado 11 Pues así obtener el primer puesto y ganarme la beca Isabel Ospina Escobar estará representando a la institución educativa María Antonia Ruiz Y la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Realizó un reconocimiento a los deportistas vallecaucanos Que representaron al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Y en el Mundial de Patinaje Artístico 11 deportistas participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina Y 6 patinadores en el Mundial de Patinaje Artístico en Francia Pero felicitaciones porque uno es el que va y que los lleva Y que él lucha para que ellos estén en el deporte Y puedan seguir la disciplina del deporte Y bueno, la destacada participación de todo el resto de deportistas Que estuvieron en estos Juegos Olímpicos Son la futura generación de Valle Oropuro Ustedes son los muchachitos Entonces ustedes yo sé que van a ser ese futuro Que va a darnos cada vez más medallas olímpicas Ya no de juventudes sino que de un futurito cercano Medallas olímpicas Y por supuesto los nacionales Porque necesitamos que entrenen todo el tiempo Porque el otro año si Dios quiere nos tenemos que ganar los nacionales Y muchas gracias y de verdad muy orgulloso de ustedes Algunos de los atletas exaltados resaltaron ese conocimiento Realizado por la mandataria de los vallecaucanos Bueno, el reconocimiento por estos logros Hacen que nosotros deportistas nos motivemos muchos más Porque se siente como el respaldo de toda la gobernación Del programa Valle Oropuro de Indervalle Que han hecho que nosotros nos esforcemos Nos podamos dedicar mucho más al deporte Que de verdad se pueda ver como por este medio Podemos nosotros salir adelante Pues es algo muy importante para mí Como para un departamento y para el país Estos logros porque en realidad he trabajado muy duro Muy duro para obtener este logro tan importante Que fue la medalla de oro La gobernadora del Valle señaló que los deportistas Que obtuvieron medallas Tendrán incentivos económicos de la siguiente manera 5 millones de pesos por metal dorado 3 millones por plata Y un millón de pesos por bronce Y hasta aquí la información deportiva Una pausa para comerciales Y ya regresamos Ahora en Tuluá Altos de Bambú te hospeda Con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad Para que disfrutes tus momentos inolvidables Altos de Bambú te hospeda Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones Para que compartas con tu pareja Decoramos tu habitación para tus fechas especiales Altos de Bambú Te espera con la mejor atención y los precios más cómodos Vía Río Frío, calle 27, número 1671 Teléfono 232-7944 Responsabilidad social Cumple tus sueños hasta ya un profesional Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 A enero 14 de 2019 Para los programas en administración Comercio, contaduría Ingenierías en sistemas Electrónica, agropecuaria Tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial Licenciaturas en educación física Lenguas extranjeras y ciencias sociales En nuestra página web www.useva.edu.co Una institución para llevar en el corazón Megafruber Don Regalón Abrió sus puertas en Tuluá Las 24 horas Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa Gran variedad en frutas y verduras También encuentras pollo, huevos, leche, aliños Y panela con la mejor calidad y al mejor precio Descuentos mega especiales para negocios Participan los mega quincenazos Deleites y deguste de nuestros productos frescos Sanos y confiables Directamente del campo a su mesa Domicilios gratis Por compras mayores a 25 mil pesos Llamando al teléfono 317-675-7293 Y 225-5991 Parqueadero gratis Megafruber Don Regalón En la calle 28, número 2063 En el centro de Tuluá Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmobile, nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información al 326-884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Yo me llamo Duvar Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora, dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les duele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguimos con más información en CNS Noticias La Secretaría de Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizaron la construcción de la memoria histórica para el centro y norte del Valle Fue en Sevilla En donde 80 integrantes de diferentes organizaciones sociales de 8 municipios del centro y norte del departamento Acudieron al encuentro de iniciativas de memoria histórica En donde la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle del Cauca Trabaja en un esfuerzo mancomunado con las comunidades Con el fin de trabajar la memoria histórica y rescatarla en esta región de conflicto armado Nosotros hacemos rescate de la memoria histórica y visibilizamos ante un grueso de la población Todos los hechos acaecidos en estos territorios Entonces más personas se van sumando a esa conciencia colectiva De decir, hombre, yo estoy bien pero a mi vecino le ocurrió Hubo diferentes iniciativas Desde documentales, experiencias más artísticas y culturales Pero todas con un valor incalculable para la reconstrucción de la memoria histórica del norte del Valle En el encuentro se socializaron todos los trabajos incluyendo muestras audiovisuales Que se desarrollaron este año con el apoyo del convenio Gobernación del Valle del Cauca Secretaría de Paz y el PNUD El documental Retrasos de Perdón pretendía mostrar una mirada cruda del conflicto armado Mostrando la sensibilidad de las víctimas del conflicto Que se sientan reconocidas primeramente Pero sobre todo que se reconozca que hubo una violencia en Caicedonia Pero además se trató de afianzar el compromiso por parte de la Gobernación de construir paz territorial Por supuesto, nosotros estamos rehaciendo estos territorios En los tiempos de la posguerra En los tiempos en donde un actor tan prominente como las FARC Que ocupó estos territorios y que fue protagonista de confrontaciones y momentos difíciles Tenemos que aprovechar para reivindicar los derechos de las comunidades La Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca Dio a conocer que se iniciará el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en el país En el Valle del Cauca no hay registro de casos de fiebre aftosa Sin embargo, la Secretaría de Agricultura del Departamento hace un llamado a todos los ganaderos de la región Para que participen del segundo ciclo de vacunación contra la enfermedad Que lidera el Instituto Colombiano Agropecuario Estamos trabajando en cabeza del ICA Que es la entidad encargada con Gonce Valle Y con todos los miembros de la mesa A fin de evitar que la fiebre aftosa llegue al Valle del Cauca La jornada de vacunación inició el 29 de octubre y se extenderá al 12 de diciembre de este año Para las autoridades es clave que Colombia recupere el estatus como país libre de esta enfermedad Es decir, es un seguimiento muy cuidadoso para que el Valle del Cauca no se vaya a ver afectado Lo que más necesitamos es la colaboración de todos los ganaderos para que acudan a la vacunación Según el ICA, más de 4.000 personas entre vacunadores, programadores y médicos veterinarios Participan en el desarrollo del ciclo de vacunación en todo el país Con esa información hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias Le recordamos seguirnos a través de las páginas web Donde encuentran toda esa información a través de www.teloroproducciones.com y www.cnstulua.tv Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!